muy buenas gente bueno pues nos quedamos aquí ya listos para iniciar con este partido contra el copenague correspondiente a la uefa europa league todos vamos a apuntar la mirada todo con los celulares no sé si es muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario que es este desde el terreno de juego mi nombre es fernando paloma encantado como siempre de compartir la cabina del marito que empezó a veremos todos es mi capitán tienes el capitán es monte eso que es especial es que no se parecían que comience ya hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo bueno y si te deja punto en el camino después lo puedes pagar vamos hay desde ahí no falla todo el partido un tanto rápido para que no vencer en tanto rápido anderson se tiene que hacer presente de la verdad se tiene que terminar de hacer presente y es que seguimos con el partido 1-0 bombeando el pase y si sigue fuera de juego pérense le dan una tarjeta amarilla así es por él es por la llegada de esta que me hizo falta profe ok una pelota demasiado fácil Se queda con la pelota Después de la entrada Ahí es tiempo de llegar No puede ser Carnesequi Aviéntate Se entregó como de a Cristito Pero Creo que se entregó Pudo haber hecho algo mejor la verdad Pero muévete Alexis no te quedes viendo Hijo Necesito ganar este juego Ojo Estamos empatando Yo ya no puedo perder Ya no puedo perder Le buscaron y la consiguieron Que perder contra Copenhague Sería darles puntos Vamos 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 Y Copenhague puede irse Arriba de mí Ojo El Galatasaray Que Queríamos ganarle Ahí se viene Este avance Vale Vamos Veámoslo de nuevo A mí no me parecía Que fuera tan clara La jugada Pero en la repetición La verdad que el trabajo Arbitral es maravilloso Buena acción defensiva No puede ser que no pasara esa bola Por favor Manual de cómo regalar una pelota Ah Ah su Bueno Vaya espectáculo de toque Que está dando este equipo No 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 así No a ese O sea Lo tienes de frentito Nomás tienes que tocarle el balón Boy Ah Aserio Ahí va a la área El tiro libre Ahí tienes una buena oportunidad ¡No ocurre! Vámonos Anderson Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito ¡No manches! ¡No! Gente me van a Me van a eliminar Evito el gol del rival Pelota que va la área con ganas Me van a eliminar Si no clavo un gol ahora Está costando trabajo ya ahora No es tan fácil como Como antes Ya el nivel está mucho más parejo Entre los equipos La tienes que marcar En la diferencia de goles Sería bueno ver que hacer en la ofensiva Vale Bien Bien Anderson Necesitas Reencontrarte bien con el gol Ha tenido un formidable partido Es que también Dense cuenta que tenemos muchos goles Pero No han sido Constantes O sea Hay un partido donde se meten Seis goles Siguiente juego Se mete uno nada más O sea No hay constancia No quiero que se metan seis En todos Pero si me gustaría que al menos se metan No sé Dos Por juego Buena Le gano al Copenague Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Solamente 60 segundos más En este partido El silbato que nos dice Que el primer tiempo Se ha terminado Bueno Pues no vamos tan mal Anderson se ha clavado dos goles Y me hace falta Me haría falta Aumentarle la energía A Anderson Por lo que veo Que se me funde Muy rápido Se me funde Muy rápido Pues sus atajaditas La verdad es que no me gustan Del todo O sea No fue lo que Lo que fue Ibucic al llegar También es claro Aquí hay mucha más calidad En los tiros Los jugadores van a tener Muchísimo Más potencia De tiro También Entonces No sé No puede ser Que me claven Los goles Así de fácil Híjole Cómo es posible No Fue error mío Fue error mío Por intentar Pedir Que vayan avanzando Pero Fue error mío Fue error mío Estos Estos Partidos Terminan siendo De muchos goles Puede ser Anderson Habrá un hombre De refresco Para este equipo Ahí se viene Cortando Bien Quería ver Si por ahí Me los agarraba Dormidos Oh Por favor Pero no te vayas Por la espalda De ellos O sea Ganales el frente Gana el pase Vamos a tener Que salir Desde el costado No pudo ser Este pase De aquel Más 30 minutos Le queda en el partido Charlie Rodríguez Elige Cambio de dirección Tremendo El bloqueo Cuidado Que se quita Un posible Contraataque Que buen Bloqueo Ahí se viene Y si se anima O clava Era bueno El ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía Que hacer No Me equivoqué Ah Dios Estoy preocupando Mucho Por Que le pegan Muy bien Vamos a hacer Cambios Anderson Necesitas Descansar En más Adam Entra Y entra Arias Yo creo que Si Aquí O humano Por Adam Me queda El mirón Pega Así nos quedamos No por gritar Se va a escuchar Mejor el mensaje O por pegarle fuerte Va a terminar en gol La verdad Que fíjate La potencia Que le dio Esa pelota Fue Exagerada Mirá Mirá Donde fue No puede ser Ah Que Estoy haciendo Error tras error Error tras error Sí Merezco perder Merezco perder Este juego La verdad Esto es una locura Le han dado vuelta El partido Ahora a defender Este resultado Después del Ah No me dejó pasar En 20 minutos Se termina todo Sí No quiero empatar Y llegó a la pelota Y le costó mucho Y no ¿Cuál empatar? Perder Empatar Si les ha Meto gol Se nota Que saben Lo que quieren hacer En la cancha No paran De pasarse la pelota La busco Colocado Y afuera Bueno Si la intención Era meterla Dentro De los tres palos Menos mal Que quedó Dentro del estadio Venga 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 Buena Se gana Se gana Se gana Se gana Se gana Se gana Venga Se gana Quedan Unos minutos Se gana Se gana Quedan unos minutos Quedan unos minutos ¿Qué pasó? ¿En Black Friday Estaban dando descuento En goles o qué? Con lo que queda De partido Puede ser De las últimas Que este equipo genere Para ganarlo Cubre la pelota Es una posición compleja Tapa bien Esa pelota Vámonos Demir Vámonos Demir Vámonos Vega Vámonos Vámonos Demir Vámonos Demir Ah, córner, ¿no? Es córner Era córner, profe Era córner, profe No sé si la tiré Muy desviada Tal vez Puedo haber sido Cambien de posesión No, a ese no A ese no Viejo Le estoy dando Al portero Vale Al menos no la perdimos Vámonos Vega, por favor No 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 Híjole No, no quiero empatar Por favor, profe No quiero empatar Dame Dame chance De De ganarlo Vale Podría quedarse No manches No manches Venga Venga Todavía no encuentro el espacio Necesito ganarle al galatasaray Necesito ganarle al galatasaray Necesito ganarle al galatasaray Que terminó ganando también No me quites jugadores en este parque No me quites jugadores en este parque Ah bueno, en este sí no importa ¿No? Habría que De ganarlo Si no lo saben Lo importante es este Contra el West Brom Que ya con esta victoria Debería de mantener El tercer puesto Al menos Estoy ya en primer lugar Hay que ganarle al West Brom Y los dejamos Abajo Vale Vamos a ver Por ahora creo que Es importante darle Seguimiento a Y a Anderson Pero también Alvarado Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Esta la conferencia Este partido es importante Porque de ganarse Este partido Nos quedamos sólidos En el primer lugar Bien Bien Sí pues vamos a A lograrlo Al menos el objetivo es Es ascender Ese es el objetivo principal Vamos a jugar Este partido No va a estar Ni Vega Ni Antuna Ni Montes Así que Darlo Hagan los reemplazos A ver a quien me pusieron En vez de Montes Tienen que ponerme Alguno Bueno Yo creo que ya Para Para diciembre Vamos a tener que Hacer el ascenso De un par de jugadores Aleje un momento La mirada de este monitor Vamos a ver a quienes me pusieron Alvarado Bien Adam Bien Y Amin Y Almirón También Ah no Almirón en vez de Vega ¿No? Y Amin No está No está mal Y de suplentes Tenemos a Ok Carter Pearson Está mal No está nada mal Maravilloso Para practicar el fútbol Una jornada espectacular Con un tiempo ideal De hecho tengo que revisar Tengo que revisar El tema de los Lentes Maravilloso Y tendremos que estar atentos Al espectáculo Que se avecina Si realmente Fernando Estamos esperando Con muchas ganas Que este partido Ya comience Tenemos que darle Un vistazo Allá A las plantillas Es porque No le estoy dando juego A Carter Pearson Es importante Para mí El tener Un Un buen Delantero Suplente Y estos chicos Como mueven Las pelotas Es un equipazo Como se están dando El gusto Vale Vamos Uff Le falta a este equipo Para terminar La jugada Será mejor El toque ahí Eh Das un buen Toquecito Y Quedamos Quedamos Solos Ahí Amigo Vámonos Hay ganados Tres empatados Tiene Pues Brown Y es que Seguimos Con el partido 1-0 Mala Tengo que Tengo que ascender A como de lugar Tenemos que ascender Tenemos que ascender A como de lugar Ha recuperado Muy bien Valiente Guarda que se viene Una clara Con este pase Este era bueno Era un buen Ok Necesito que se Convierta en el Delantero Que Necesitamos Delantero Estrella De la liga Es lo que necesito De Anderson Que por favor Me aguante Bien Un partido Entero Que El que Tenga que Cambiarlo Ya al minuto 70 No me gusta Nada Apuesta Por meter Presión Quise tocarla Duro Filtrada Tardó Mucho Alvarado Y pues me ganaron El mandado Suben Una nueva Atrapada Más En las estadísticas Vámonos Ahí están Filtrando La bolsa Ahí está Le quiere pegar Ahora todos A levantar Necesito también Aprender a tirar Estos Porque Ese fue Error mío Vale Vamos Ok Tiro de esquina Al centro Del área Ok Nada mal Uy Me ganó Vamos Udogi 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 ¿Cómo te pueden hacer eso? Udogi Están meando En tu cara Amigo Buena Que buena Tajada Vale Vámonos Se cayó Ok Ay no puede ser Era mía Con razón No tocó la bola ¿Cómo es posible Que sea Que sea mía La falta? Me parece Que está Muy eufórico Este jugador ¿Cómo desperdiciaron Ese tiro libre Cae fácil En la mano Del keeper Vale Vale No puede ser Ay dios ¿Cómo Les quitan Los Balones De las patas No puedo creerlo Por favor Gente En el fútbol Hay que defender También Si no bajan Van a fusilar Al arquero Acá no más Que no está Mi defensa estrella Está tocando La puerta El Westbrook Vamos ganando 2 a 0 Y se me olvidó Por un momento Pensé que íbamos 1-0 Pero de todos modos Ya vimos Contra él En el partido Pasado Que Rápido Nos pueden Empatar Y hasta Ganar El juego Vale Vale Ok Tócala Aseguramos Mejor Aseguramos Mejor Aseguramos Es buena 3-0 Intenté darme Intenté darme La vuelta No fue lo mejor No fue lo mejor Ok Vamos Ay Dios País de lujo Queriendo Hacerla de 3 de dulce El pase Centrado Pero No resultó No sé ni con quién defender Bien Dale Anderson Dale Vale Cerca 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 Ya te llevas tu triplete Yo creo que saca Y hacemos cambio Voy a darle movimiento A toda la plantilla Es momento Hay que descansar Con Anderson Venga Eh Si Entraré Este También Pearson También Y así Nomática Le adiós a la pelota Y supera Su marcador Se escapa Y puede ser Bien Bien Al menos Se van a descansar Al menos Se van a descansar Y nos dejan Con 4-0 Ya un 4-0 Creo que si sería Una Masacre La verdad Una catástrofe El que Me llegaran A empatar Así Uff Que Le pegué Con estilo Pero creo que Era nada más Darle Y ya ¿No? Y míralo Cómo se ve El muchacho Atacando Ojo Que lo clava Ahí se viene Este es un Un balde De agua fría Para el West Brom Esto es De verdad Desastroso Para el West Brom Porque Creo que Si les va Les va a afectar Sinceramente Yo creo que Les va a afectar En lo anímico Ahí Así fue Un pedazo Y A la posición Adelantada Y ahora Ahora Tiene que decidir El árbitro ¿Qué hará? Es echando El peligro Así llegas Perfecto El equipo El equipo Este Vámonos Esto es apretar Bien arriba No le dan Ventaja Al contrario Ah Y le pega Uf Ay Era un buen pase Era un buen Intento La verdad Pero bueno Ya es un Ya es un 5-0 El West Brom Que viene De más a menos Pareciera El West Brom Mantuvo Varias jornadas El primer lugar Pero ahora Ya Pues aflojó Y aquí El chiste Es que nosotros No aflojemos Ah La pelota Bloqueada Vale Vámonos Vale Si estaba Offside Si pero no Había de otra Lo intentaba De otra forma Y creo que era Fácil que el portero La parara Uy Carter Pearson Está haciendo bien Carter Pearson Ay Mijo Mávete Es un partido Fantástico Realmente Yo no sé Si lo querían Hacer así Pero le salió Un partido De esos Que Es lo que Es lo que Queremos Es lo que queremos La verdad Vámonos No No está afuera No está afuera Se ha apurado Un poco En este Yorkshire Dice que sí Al final Dice que sí 5 goles De ventajas Bastante El marcador 4 minutitos Pero por qué Dejaste de correr Viejo Por qué Dejaste de correr Decide cortar Por el medio Bueno Una pelota Que no llevaba Peligro Alguno El pitoso Final Que Venga Se acabó Señores Me parece Pues Lo vamos a dejar Por aquí Gente Lo vamos A dejar Por aquí Y lo haremos En el siguiente Con más De FIFA 23 A ver Yo esperaría Que Voy a jugar Algunos Yo creo Por mi cuenta La verdad Voy a jugarme Unos Por mi cuenta Vamos a Llegar al siguiente Juego Y yo creo Que nos vamos A ir A checar Las Fador lesionado 8 días Uriel Antuna No, no, no Vamos a ver Las fuerzas básicas Cómo van Rapidísimo Este va bien 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 Ya está listo Listo Bien Dos semanas Dos semanas Ok Ya está Habría que darle El Subió un puntito A 68 Eh Delantero móvil Por ahora Para que aumente La mayor Cantidad De De velocidad Posible Hay que darle Cazagoles Tirador Cazagoles Tirador Cazagoles Va a ser Vale A revisar A los A los De la plantilla Y vamos a revisar El equipo También Porque es Es verdad Daría falta Vale Estamos Así Ahora entiendo Por qué no está Carter Pearson Estamos dando Juego A estos Yo creo que Vamos a tener Que darle juego A Walsh A Ackman También Més de Selnes Realmente Que me sirven Los partidos Clave De aquí Pues Carter Pearson Sería La idea También Uriel Altuna Está Lesionado De aquí De las Alineaciones Los suplentes Jun Sang Bing Está muy Mal En la Soltura Muy mal En la Soltura Carter Pearson Menos Es Porque Tiene Tampoco No me gusta Que esté Así Pero bueno Gente Lo vamos a dejar Por aquí Nos toca Contra el Sunsea City Estos Me los voy A jugar Yo Y continuaremos En el siguiente Con Con más Que nos hace Falta Ver Dejamos Ya abajo A Al West Brom Por Tres puntos No es mucho Pero si tiene Una diferencia De goles De 8 Así que Si llegara Yo a perder Alguno de estos Todavía me puedo Quedar Un par de semanas Más en En los primeros Lugares Y de aquí Pues nos quedamos En segundo lugar No está mal Pero hay que Ganarle Hay que ganarle Al Galatasaray Y hay que Hay que ganarle Y hay que golearlo Además Hay que ganarle Hay que golearlo Y golear Al último También Golearlo Para que Tengamos Pues Pasemos Como primeros De grupo Y ya de ahí Ver contra Quien nos vamos A enfrentar A ver si es que Podemos Terminar ganando Pues la Europa League La verdad A mi me Me haría feliz Me haría muy feliz Tomando en cuenta Que nuestro Nuestro Entrenador Pues tenemos Solamente hemos Entrenado un club Tenemos dos títulos De liga Que sería el de la cuarta Y el de la tercera Primeramente Dios vamos a tener El de la segunda Partidos locales Ganados Tenemos tres O sea que se refiere Yo creo que es De esta temporada Tenemos Partido Más importante Contra el Fleetwood 9-0 Perdido Más importante 4-1 Contra el Crew Alexandra 40.000 Ingresos totales Récord del club Pero no me dice No me dice Este Cuantas ligas Se han Se han ganado ¿Verdad? Mira aquí me dan Trabajo en el Nothing and Forest En el Brujas Solo Solo estos 12 49 millones Nada Te creo Pero bueno Por ahora Creo que no vamos Tan mal Me gustaría ver Cómo va Cuántas ligas Hemos ganado Y tal Porque Sería importante Para mí Gente Lo dejamos Por aquí Ya Me estoy Yendo Por otro lado Continuaremos En el siguiente Con más Si les Si les ha gustado Dejen su like Aquí abajo Recuerden Es un toque De su celular Y yo se los voy A agradecer Muchísimo Muchas gracias A los que Comentan A los que Me dejaron Comentarios En los videos Anteriores Y en los De este día Y en este Que seguramente Por ahí Este El broceta Por ahí Se anda pasando Muchas gracias De verdad Se los Se los agradezco Bastante Comentenlos Y Compártanlos Con sus amigos Y Si les gusta El contenido Pues Yo les agradezco Que lo compartan Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!